Buenas aspirante, soy Manuel, Smile para los amigos, muchos juzgan a los fantasmas por ser pokémon débiles, pero tanto yo como mi colega Karen pensamos lo contrario, si uno es un verdadero entrenador sabrá ganar con sus favoritos, y la verdad es que a mi fantasmas y a mi nos gusta divertirnos, y si preguntas el porqué de mi apodo, muchachos, llegó un juguete nuevo, enseñémosle el juguete, como nos gusta jugar, solo pido que no lo rompan demasiado pronto, y así señores, el aspirante llega a su cuarto y último alto mando, nada más y nada menos que Smile, entrenador y especialista en tipo fantasma, de primer turno nuestro aspirante sombra del este saca a Greninja, señores, ha hecho un excelente trabajo en esta contienda, de primer turno decide sacar a Cebolet, Shiny, señores, me encanta ese color, primer turno del combate, veremos como decide el aspirante reaccionar hasta esto, paz mental, tenemos a un Cebolet bromista, por lo que va primero de turno contra ese Greninja, señores, se sube el ataque especial y la defensa especial, señores, esto se está poniendo de ver, ida y vuelta, miren, cambió la vuelta del partido, golpea a Cebolet, señores, gana momento, veremos a quién va a sacar en turno para hacerle frente a Cebolet, señores, Talonflame, ay, Dios mío, empezó ofensivo, cuidadito con este poke que ya tenemos una experiencia bastante, bastante áspera, danza espada, señores, adelante de ese Cebolet, señores, se sube el ataque mucho, tira al arido, va a intentar bajarle un poco más la vida, me imagino, casi mitad de vida le baja el ataque especial, pero recordemos que Talonflame es mejor por la parte física, señores, retira a Cebolet, se lo guarda de momento, no lo va a dejar ahí, decide sacar a Mimikyo, señores, Pokémon que tiene Lifras, Pokémon que va muy bien para parar lo que venga, señores, miren lo que tenía preparado, movimiento Z, señores, por parte de Sombra del Este, señores, en base al, me imagino que será de tipo volador, señores, por la forma así, de volador, debe ser de pájaro osado, señores, qué emoción ver un aspirante que hacía tanto que no llevaba al cuarto alto mando, me encanta la animación, ya les repito, me gusta el nivel de agresividad que tiene, golpea a Mimikyo con todo, pero recordemos que tiene el disfraz, señores, así que digamos que ese movimiento Z quedó anulado en ese mismo turno, señores, siguiente turno del combate, veremos qué pasa aquí en la liga de Jamil Poké, señores, retira a Talonflame, no lo va a dejar delante de Mimikyo, no le conviene y decide mandar a Skarmory, señores, Pokémon que sí va por la parte ofensiva, opa, devolución, movimiento Z contra movimiento Z, se la jugó al alto mando Smile, señores, veremos qué será, creo que es de tipo fantasma, no uso armaco sideral, de tipo fantasma, señores, presa espectral, tengo que aclarar, mucha gente no le ha gustado el tema de los movimientos Z, pero a mí en lo personal me encanta, me gusta esos super movimientos guardados en los pokés, son los factores sorpresa y hace jugar a uno con más cautela, señores, no le saca mucho, manda muy bien por la parte física, retira a Mimikyo de momento, se lo decida guardar y se saca a Blazeflown, señores, adelante de ese Skarmory, Shining de ese color azul, señores, trampa rocas, regalito por parte del aspirante, sabe que puede aguantar lo que sea y puede meter un trampa rocas, sea por la parte especial o por la parte física, quien esté adelante, señores, siguiente turno del combate, va a retirarlo a Skarmory, no lo va a dejar, se ve un lanzallamas acá, la china me parece a mí, se dice sacar a Zapdos, que sí aguanta mejor por la parte especial, bola sombra, veo muy bien la predicción, Smile golpea por la parte especial, golpea a Zapdos, veremos cuánta vida le saca, no le saca mucho, recupera un poquito más de vida con los restos, ese Zapdos sí que está duro, señores, está duro para aguantar, veremos qué va a usar el tamando a Smile, retira a Blazeflown, ya sabe que por la parte especial, no va y va a sacar a Sableye, señores, nuevamente, cómo me encanta Shiny, señores, es como, es algo OP, OP, como dirían, chispazo, va a intentar golpear a Zébola, va a intentar paralizarlo, me parece a mí, por la parte especial, cuánta vida le sacó, señores, pero recordemos que tiene promista todavía, si tiene recuperación, se puede recuperar, señores, vamos a ver qué pasa en este turno, el aspirante retira a Zapdos, se lo va a guardar un momento y va a sacar a Talonflame, señores, Pokémon por la parte física, qué presión que está metiendo, recuperación, adelante de ese Talonflame, cuidadito, golpea fuerte por la parte física, mucho cuidado, si lo aguantamos y lo dejamos, veremos qué hará Smile, señores, va a retirar a Zébola, por supuesto, no le conviene, no te conviene adelante, se va a sacar a Duskloops, cuidado, este Poké sí tiene mucho que decir, Shiny también, me encanta Duskloops Shiny, más que Duskloops mil veces, me gusta más presión ejerce, o sea, que saben que va gastando los PP, respiro, Talonflame, soprecita tenía, respiro guardadito, lo hizo para meter miedo y curarse, señores, cuidado con este Poké, tiene mucho que decir, siguiente turno del combate, veremos, retira Talonflame, ya lo tiene cuidado, lo tiene a full a tope de vida y saca Venusaur, señores, Venusaur, la Mega, otra Mega que me gusta mucho, Rayo Carga, miren lo que tenía preparado, un ataque eléctrico, señores, golpea a Venusaur, no es eficaz, pero tiene la consecuencia de subir el ataque especial, no pasó nada, siguiente turno del combate, activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Venusaur, señores, Pokémon, muy buena muralla, a mí me gusta mucho, ya saben que tengo un amor muy particular con la primera y segunda generación, veremos qué pasa en este turno, señores, Drenadoras, regalito, Luevita, señores, Paz Mental, a la pelota, miren lo que tenía guardado ese Duskloops, señores, se sube la defensa y el ataque especial, tenemos una muralla bastante complicada y si tiene mineral evolutivo ya tiene mucho que decir, Drenadoras nuevamente, insiste, Mega Venusaur quiere intentar desgastar a ese Duskloops, venido lo más que puedas, veremos qué utiliza otro Paz Mental, ¿qué tendrá Smile guardado bajo la manga? Sabemos que de todos los entrenadores que tenemos aquí en la liga de los altomandos, el que viene con las sorpresas raras, es el loco del canal, señores, veremos qué pasa en este turno, no lo sé, lo que podemos ver es que las Drenadoras le restan un poquito más de vida a Duskloops y Binazor gana un poco más, señores, esto se está poniendo muy tenso, no sé qué pasó acá, me dijeron que fue un excelente combate, quiero verlo hasta el final, Bomba Lodo, no le saca mucho, lo puede ya embrenar, no pasa nada, Paz Mental, ese Duskloops está de peligro, se está busteando a tope, señores, se sube el ataque especial, la defensa especial, cuidadito, cuidadito con lo que tenga, si tiene buena sombra, si tiene alguno de esos ataques, cuidado, me parece que este Duskloops va por la parte especial, por lo que se está viendo, señores, siguiente turno, Bomba Lodo, insiste en Mega Binazor, la intención creo que es envenenarlo, intentar desgastarlo, no es eficaz, Paz Mental, el cuarto Paz Mental, señores, ese Duskloops está a tope, señores, está a tope, cuidado, cuidado, se puede pegar muy fuerte, se tiene cuatro busteos, le faltan dos busteos más para tener ataque especial a tope, pero sigue perdiendo vida por las Drenadoras, señores, veremos cómo se va a recuperar, no sé si tendrá restos, respiro, no sé, Bomba Lodo, golpea a Duskloops, señores, nuevamente, no lo envenena, otro Paz Mental, cómo está aguantando ese Duskloops, señores, tendrá descanso, eso quería decir, dije rest en inglés, pero es descanso, lo tendrá, está a tope de caer, Minazor le está haciendo el aguante, si le cae un crítico acá, no lo cuenta, no lo sé, siguiente turno, vamos a ver qué pasa acá, sigue, Giga Drenador, sigue intentando desgastar ese Pokémon, no le sacó mucho, señores, vamos a ver qué pasa, divide dolor, sorpresita, divide dolor, señores, mitad de vida, mitad de vida para Minazor, señores, qué truquito que tenía abajo la manda ese Duskloops, Dios mío, qué Pokémon, esto podría ser la contienda de la vuelta, no lo sabemos todavía, hay un Pokémon que le está haciendo paro a Mega Minazor y a ese Duskloops, síntesis, va a intentar curarse a tope ese Minazor, está muy bien, tenés un Duskloops busteado delante tuyo y te puede caer muy mal, no sabemos cuál es el otro ataque, ya lo veremos, paz mental, Dios mío, ese Duskloops está con las defensas a más no poder, se está poniendo muy complicado ese Pokéfantasma, vamos a ver qué pasa, señores, sube la de ataque especial, la defensa especial, pero las Drenadoras siguen ayudando a Mega Minazor, vamos a ver qué pasa, nunca digas nunca, vamos a ver qué pasa, siguiente turno del combate, Bomba Lodo, es la mejor opción que tiene, que es envenenarse, Duskloops que está a tope con la defensa especial, lo envenena, señores, cantado y te lo digo, queda envenenado, veremos que utiliza, rayo hielo, señores, rayo hielo tenía a Duskloops metido, golpea a Minazor, más de la mitad de la vida, pero tiene Divide Dolor, así que cuidadito, si usa Divide Dolor, creo que sería una buena opción acá ahora, cuidadito, señores, avanza el veneno sobre Duskloops, este es un combate de tira y jale la cuarta, como siempre les digo, síntesis de Minazor, señores, cuidado, 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 recupera vida, ya tiene casi a tope la vida, veremos que Divide Dolor, perfecto, bien jugado, señores, este combate se está poniendo muy tenso, ¿quién ganará? Mega Minazor o Duskloops, parecen enemigos de toda la vida, señores, pierde un poquito más de vida por las drenadoras y Minazor gana ese poquito, pero también está envenenado y va a avanzar el veneno sobre Duskloops, como repito y digo, este es el tira y jale de la cuerda, señores, síntesis nuevamente de Minazor, Minazor quiere aguantar esa partida, quiere intentar degastar a ese Duskloops, veremos, veremos, cuánto más lo va a dejar ahí, sabe que está muy busteado, rayo hielo, Dios mío, golpea, si no sea un crítico, aguantará todavía más de la mitad de la vida, pierde vida por las drenadoras, señores, y va a perder por el veneno también, y Minazor está llegando a tope, se va a meter otro síntesis, me parece a mí, está cantado y va a tener a tope de vida, veremos qué pasa en este turno, síntesis nuevamente, por supuesto, tiene que intentar aguantarlo, chicos, qué combate, qué tensión, no sé quién va a caer, puede caer cualquiera, le puede salir un crítico a Duskloops, puede caer por mal empleo, rayo hielo, repetido mal empleo del Pokémon, casi cae Minazor, pero va a avanzar las drenadoras y el veneno, Duskloops no es más rápido, no lo va a aguantar, pensé que venía un individuo de hoy, pero es mal, parece que intentó por la parte ofensiva, va a caer el Pokémon que era, creo que en este momento era clave para caer a Minazor, cae el primer Pokémon en combate, señores, qué combate, qué buen combate sale, Blaise Felon, señores, creo que tenía la sorpresita guardada acá, veremos qué pasa, señores, pierde bastante vida por las trampas rocas, recordemos que tiene debilidad, siguiente turno del combate, va a retirar a Minazor, está claro, no lo puede perder, ese Pokémon está haciendo un trabajo excelente, y saca Zapdos nuevamente al campo de batalla, que aguanta muy bien por la parte especial, Bola Sombra nuevamente, la jugó seguro, Smile, golpea a ese Zapdos, golpe crítico, no le baja la defensa especial, recupera un poquito más de vida con los restos, veremos si lo deja, si adivina el respiro o no, veremos que ahora lo retira del combate, parece que no vio la predicción, y decide mandar a Cebolai nuevamente, cada vez que está entrando el Pokémon de Smile, están perdiendo por las trampas rocas, señores, respiro, creo que estaba cantado, no se dio cuenta, pero suele suceder chicos, esto es Pokémon y estas las cosas que pasan nuevamente, recupera un poquito más de vida con los restos, siguiente turno del combate, veremos que pasa acá, retira Zapdos, lo tiene a tope, muy muy bien jugado a Sombra del Este, y saca a Talonflame nuevamente, para meter esa presión, paz mental, paz mental nuevamente, recupera un poquito más de vida, perdón, no recupera vida, perdón, sube el ataque especial, y la defensa especial, tenemos un Talonflame adelante, veremos que hará Smile, retira a Cebolai, no lo puede dejar adelante, esto ya es un tema de turno, y saca Golurk, cuidadito con ese Poké, ese Poké si tiene mucho que decir, pierde un poquito de vida por las trampas rocas, danza espada adelante Golurk, Dios mío, lo que se viene acá, ya se bustió, ya la hizo, cuidado, siguiente turno del combate, retira Talonflame, no se confía en ese Golurk, y saca a Skarmory, señores, esperemos que se aguanta mejor por la parte física, Puño Trueno, parece que lo vio muy bien, bastante vida le sacó, golpe crítico, por supuesto, pierde vida por el casco dentado, siguiente turno del combate, veremos si cae Skarmory o no cae, respiro, más rápido que Golurk, señores, baja el suelo, se recupera vida, o sea que si mete un Puño Trueno, no le va a sacar vida, así que hay que tener cuidado, Puño Trueno, creo que no se la esperaba, golpea, paralizado Skarmory, señores, ahora Golurk va a tener un poquito más de vida, veremos que pasa acá, siguiente turno del combate, veremos que pasa, me tienen en avalancha, va a intentar retrocederlo, miren lo que tenía guardadito, no le saca mucho, pero repito, puede retroceder a Skarmory rugido, señores, ya empezó Skarmory a utilizar su defensividad, vamos a decirlo de esta manera, entra Mimico el campo de batalla, pierde un poco más de vida por las trampas rocas, señores, veremos que pasa en este combate, siguiente turno, vamos a ver, está muy tenso esto, garra umbría, no se la pensó, va a intentar sacarla, pero yo creo que viene el respiro acá, metido acá a la china, señores, viene, respiro por parte de Skarmory, baja el suelo, recupera este 50% de la vida, muy bien jugado, Sombra Leste está aguantando a Smile, sabiendo que tiene un equipo bastante complicado, señores, Mimico danza espada, y acá te digo yo que viene el rugido, me parece a mí, sube mucho el ataque físico, creo que va a tener que ir en el primer turno, eso, rugido, vamos a ver qué pasa en el siguiente turno, señores, aquí va a entrar, Saibolite adelante de Skarmory, este sí podría darle un buen papelón, un buen papelón, tira la vida por las trampas rocas, siguiente turno del combate, veremos si lo deja Skarmory o no, no, lo va a retirar, sabe que tiene un ala herido, por la parte especial de Skarmory, no va muy bien, y se va a mandar a Talonflame, señores, al campo de batalla, activa la Mega Piedra, y le da paso a Mega Saibolite, señores, veremos qué pasa acá, Pokémon que aguanta muy bien por ambas defensas, ya les digo, es una de mis megas que me gusta mucho, ese color verde parece un marciano, señores, recuperación, se recupera toda la vida, está a tope, podría llegar a aguantar a ese Talonflame, no lo sé, la verdad que no lo sé, danza espada adelante de ese Cébola, y cuidadito, señores, se sube mucho el ataque, cuidado, paz mental, ay Dios mío, ay Dios mío, dejamos bustear a ese Talonflame, hay que tener cuidado, ya no tiene movimiento Z, pero te puede caer un golpe muy fuerte, y más si los Zips no están repartidos, no lo sé, está tenso esto, segundo, danza espada, como dirían en inglés, oh my God, señores, Talonflame, está súper peligroso al herido, intenta golpear a Talonflame, sacarle más vida todavía, no llega a la mitad de la vida, pero tiene respiro, le puede aguantar muy bien el combate a Z, señores, siguiente turno, retira a Z, no lo va a dejar adelante, tiene mucho de perder, y saca a Mimikyu, saca de último turno a Mimikyu, me parece que ya será para sacrificarlo, no lo sé, pierde vida por las trampas rocas, veremos que hace Talonflame, pájaro, señores, va a golpear a Mimikyu, ya creo que todos sabemos que va a caer ese Poké tan bonito, con ese disfraz, cae Mimikyu, señores, cae debilitado, no pudimos ver mucho en acción a ese Poké, pierde vida por el Recoil, siguiente turno del combate, va a sacar a Blaze Felon, este Pokémon tiene mucho que decir, hay que tener cuidado, y se lo deja bustear entre el campo de batalla, pierde vida por las trampas rocas, veremos que pasa en este turno, va a retirarlo, no lo va a dejar ahí, ni de broma, y decide mandar a Zapdos, señores, al campo de batalla, ya saben que aguanta mejor por la parte especial, bola, la sombra, no decide cambiar movimiento, quiere ir por la parte segura, golpea a Zapdos, recupera un poquito más de vida con los restos, Smiley está teniendo muy difícil contra este Pokémon, veremos si lo deja, veremos si lo cambia, no lo sé, lo va a cambiar, lo está arriesgando mucho en el cambio, y decide mandar a Sableye nuevamente, si el aspirante vio esto, creo que hará un cambio automáticamente, Shiny por cierto, repito, pierde vida por las trampas rocas, Zapdos, chispazo, puede para avisar a Sableye, cuidadito con esto, un golpe crítico, terrible golpe, recupera un poquito más de vida con los restos, pero veremos que hará Sableye, veremos que hará, golpeará, se recuperará, no lo sé, retira Zapdos, no lo va a dejar ahí, no le conviene, y va a sacar a Talonflame, que sí le conviene, que sí sabe que le puede hacer mucho daño, y mete una presión terrible, ah, la herida vio el cambio señores, golpea a Talonflame señores, le baja el ataque especial, pero le da exactamente lo mismo, siguiente turno del combate, Talonflame, respiro, ese Talonflame es peligrosísimo señores, qué bien que se lo está usando, y quiero aclarar algo, hacía mucho que no lo veíamos, en combate, recuperación, va a intentar aguantarle a ese Talonflame, Smile está dando lo más que puede en este combate, está bastante difícil la situación, danza espada, Dios mío, ataque, por dos arriba, pega muy fuerte, al herido va a intentar, evita el ataque señores, esto es increíble, siguiente turno, Talonflame, segundo danza espada, y esto es la contienda que lo tiene ya barrido, segundo danza espada, veremos qué pasa aquí en el combate, al herido nuevamente, va a intentar golpear a Talonflame señores, le baja el ataque especial, repito, le da exactamente lo mismo, siguiente turno del combate, respiro, señores, me parece a mí, que Sombra del Este, va a intentar barrer el equipo de Smile, con Talonflame, y creo que es una muy buena opción, es un Pokémon que pega muy fuerte, y me encanta la estética del mismo, al herido nuevamente, insiste señores, le sigue sacando vida, le sigue bajando el ataque especial, no pasa absolutamente nada, veremos cómo reacciona a esto, Talonflame, enviteño, se la jugó de una sola vez, golpea con toda a ese Sable, ay, no había forma de aguantar, qué golpetazo, cae la Mega de Smile, pierde vida por el recoil, siguiente turno del combate, va a sacar a Blastro nuevamente, y yo creo que aquí, va a sacar a Samdos nuevamente, yo creo que está cantadísimo, pierde vida por las trampas rocas, esto está muy difícil señores, retira a Talonflame, no le conviene, va a sacar a Samdos nuevamente, si es mal, veo bien el cambio, me enteré un lanzallamas, para hacer un poco más de daño, no lo sé, Psíquico, mira lo que usó, Psíquico, va a intentar bajar la defensa especial, sorpresita que tenía, no lo pudo, recupera un poquito más de vida con los restos, Playflown ya la tiene, muy difícil, lo sacrificará, no lo sé, si hará otro cambio más, Psíquico nuevamente, va a intentar desgastar a Samdos lo más, que pueda, no pasa nada a la Hax, no le está funcionando, respiro por Samdos, señor, la sombra del este tiene este combate, casi, 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 ganado, lo tiene muy difícil Smile, todavía no hemos visto los otros Pokés, no sé qué otros Pokés tiene encima, no me dijeron nada, vamos a ver qué pasa, no lo sé, estoy en tensión chicos, Psíquico, golpea nuevamente a Samdos, va a intentar bajar la defensa especial, ahí la Hax funciona, pero me parece que un chispazo va a caer, sí señores, chispazo por parte de Samdos, estaba cantado el movimiento, golpea, debilitado, cae, debilitado, Blaze, señores, recupera un poquito más de vida con los restos, qué combate, señores, qué combate, saca Gorlurk, Pokémon, por la parte física, cuidadito, entra el campo de batalla, pero un poquito más vida por las trampas rocas, Pokémon sorpresa de Smile, señores, retira a Samdos, por la parte física, creo que no le convene, iba a sacar a Venoso, señores, Venoso está a punto de caer también, hay que tener mucho cuidado, avalancha, miren lo que tenía guardadito, golpea a Binazor, no le saca mucho, al menos que tenga un puño hielo, un puño fuego, no sé que tenga, no creo que lo haga, síntesis, gana en velocidad, señores, un pie más, un escalón más, para llegar hasta mí, el nuevo aspirante, esto me está poniendo las emociones, cabezazo Zen, miren lo que tenía guardado, cabezazo Zen, golpea, súper eficaz, no le sacó mucho, siguiente turno del combate, vamos a ver qué hace Binazor, síntesis nuevamente, va a intentar insistirlo, pero bueno, va a intentarlo, eso es lo que me gusta de estos combates, intenten, peleen hasta el final, hasta donde más puedan, casi la vida a tope, señores, cabezazo Zen nuevamente, por parte de Binazor, golpea, no consigue el crítico, súper eficaz, señores, creo que vosotros, síntesis, un gigadrenado, lo que venga, va a caer, Golurk, cuánta vida le saca, señores, súper eficaz, recupera vida, vamos a ver qué pasa acá, Golurk ha sido absorbida, cabezazo Zen, último movimiento de Smile, yo creo que ya lo dejó para que muera, uff, súper eficaz, eso fue un golpe crítico, creo que es lo que estaba esperando, siguiente turno del combate, Binazor, gigadrenado, le decimos adiós a Golurk, chicos, qué bien usado, lástima que no pudimos ver más por él, recupera vida, cae debilitado, y le queda el último Pokémon a Smile, y si lo conozco como lo conocemos, va a sacar a la especialidad, su Pokémon unido hacia el Gengar, señores, el más peligroso que tiene el alto mando es Smile, pierde vida por las trampas rocas, veremos qué pasa en este turno, el aspirante tiene todos los pokés, hacía mucho que alguien no aguantaba un combate con todos los pokés, entra Zapdos para aguantar por la parte especial, para hacerle frente a ese Gengar, Psíquico, sorpresita nuevamente, tiene un cuanto Psíquico, golpea, pierde vida por la vida esfera, no le baja la defensa especial, recupera un poquito más de vida con los restos, me imagino que va a insistir con el Psíquico, va a intentar bajar las defensas especiales, onda tóxica, no, se la jugó de primera, no la va a pensar, golpea, creo que va a intentar bajar a Zapdos, no lo va a bajar eso, yo hubiera insistido con el Psíquico para bajar la defensa especial, ya que el respiro venía de por medio, pero bueno, ya les digo, estos Pokémon, posiblemente pensaba que habría un cambio o no, recupera la vida con los restos, perdón, con el respiro, y recupera un poquito más de vida con los restos, señores, chicos, qué tenso se está poniendo esto, le queda solamente Gengar, onda tóxica, va a insistir con la onda tóxica, que es el golpe más fuerte que tiene Gengar en este momento, golpea a Zapdos, qué críticos, señores, pierde vida con la vida esfera, chispazo de Zapdos, veremos si Gengar cae, le puede salir un crítico también a favor, chicos, chicos, creo que lo están viendo, me parece a mí que tenemos a alguien que ha llegado hacia mí, me parece a mí, queda Gengar en su último turno, saca a Greninja, nada más que por gusto, creo, nada más que para mostrarle onda tóxica, y creo que para mi gracia tiene Banda Focus, y lo recordamos bien, señores, Banda Focus, qué buen final, pierde sus últimos puntos de vida, Gengar, señores, y con esto, Sombra del Este, ha batido a los cuatro altos mandos, de la liga de Yamir Poke, señores, estoy más que contento, hacía, no sé hace cuánto, hacía muchísimo, que un aspirante no llegaba hacia mí, este es el primero que llega en el canal, estoy súper contento, desde ya, Smile, como siempre, defendiendo la liga, con garras, como siempre, muchísimas gracias, excelente combate, Tony Lobbios, o Sombra del Este, mis felicitaciones, ya vamos a arreglar el combate, para ver cuándo, cuándo lo vamos a tirar, repito, muchas felicidades, estoy súper feliz, estoy súper contento, sos un excelente entrenador, y estoy, no sé, no sé cómo describir esta última parte de la grabación, estoy contentísimo, así que chicos, espero que estén todos preparados, vamos a tener el combate de la final, llegaste hasta mí, vas a pelear contra el campeón actual, bueno, el único campeón que hay, en este canal, así que nada, un saludo muy especial chicos, espero que lo disfruten, denle like, y ya voy a avisar por Discord, y por todos lados, cuándo va a ser el combate final, señores, un saludo, y hasta luego. y ya está, ya está. ya está.